Muchísimas gracias a Laura y a Vídeo Crisol por este acercamiento cultural como siempre lo hacen y ahora, hablando de cultura, vamos ahora al arte de las tablas por un arte que es circense también y quiero recibir con un fuerte aplauso al gestor, también al creador de Magia de Abril, César Reyes Ampudia Bienvenido maestro, yo lo estoy aplaudiendo porque usted estuvo en el cumpleaños hace poco pero además logró una vez más realizar ese evento que durante ya 33 años ya prestigiado desde Río Calto a la provincia de Grama ¿Me pongo de pie? Bueno, explíqueme de qué se trata Bueno, creo que ahí no choco con el aforo, estoy bien en cámara Bueno, esto es, explíquenos Es un modo de reconocer que ustedes siempre ponen la primicia a la vista del público de cuánto va a acontecer en Magia de Abril Ustedes que nos siguen, ustedes que vanguardizan la propaganda de Magia de Abril un reconocimiento, un souvenir Bueno, muchísimas gracias, lo recibo con mucho cariño a nombre de todo nuestro equipo de Frecuencia y de la Televisión Gran Mesa Gracias maestro Bueno, pues lo tenemos acá, recuerdo de esta edición número 33 o vamos a decir el cumpleaños 33 y usted no va a decirle nada porque ya sacamos la cuenta la vez pasada Ya No hace falta Ahora maestro, háblenos de lo que estuvo ocurriendo en Río Calto toda vez que se abrieron esas cortinas que tanto esperan los pobladores de este municipio de Gran Mesa Bueno, déjeme decirlo con mucho orgullo orgullo patrio, ¿no? Sí Que Río Calto es mi pequeña patria de que un acontecimiento, es la palabra acontecimiento cultural que ha inundado las redes se sabe en el mundo que Río Calto está ahí con un sentido de pertenencia incuestionable Imagino Con una forma de crear el mandat y más cordialidad protagonizados desde quienes nos auspician y nos sustentan Nos patrocinan también Sí El Consejo Provincial de las Artes Escénicas la Unidad Provincial, el Sectorial Provincial de Cultura El Comité Organizador de Río Calto se esfuerza sobremanera Sí Para que todo suceda como debe ser La oficina del Intendente de Río Calto Transporte de Río Calto Todo en función del evento Todo en función del evento Qué bien Una felicitación para el personal del Hotel Delta del Calto Que allí Acogió a los artistas La hospitalidad fue Vaya Inmejorable El pueblo Como siempre Acogiendo todo, todo, toda la programación Pusimos, impusimos un récord De asistencia Según dicen popularmente en Río Calto Sí A la Plaza de la Cultura Con el jueves Bueno, el viernes 5 Que Para la gala Inaugural de Magia Abril Fue Un mar de personas Y es una plaza que Que de por sí Se llena Dicen Dicen los artistas Que estaban allí Que nos visitan por primera vez Que quedaron impresionados Me decían Mira, mira, mira Se puede caminar por encima de las personas Sin caerse En cuadro apretado En cuadro apretado Qué bien, qué bien maestro Ustedes lo merecen Un trabajador duro para ello Los visitantes Los mejores vagos del país Incluyendo a un mago cubano Americano Que lleva más de 40 años en Estados Unidos Sí, usted lo anunció Sí, que vino acá Nelson de la Prida Suárez Que es santa clareño Vino con ayuda Técnica Conferencias Y ayuda material Con más de 60 libras De equipamiento Para nosotros Para la magia Para hacer magia Para hacer magia Equipos Creaciones de él Y creaciones universales Que enriquecen El trabajo de la magia En Cuba Bienvenido entonces A todos Los magos cubanos Por lo general Fuimos muy beneficiados Con esa visita de él Que nos promete Que para próximos años Vendrán Otros De México Que prometimos De Estados Unidos De Venezuela De España Magos que vienen A ayudar En el desarrollo De acá De nosotros ¿Uno es un momento De reconocimiento Algo así? ¿Se hizo algo De punto de vista Quizás competitivo O de reconocimiento honorífico? ¿Cómo funciona? Bueno El reconocimiento Es el colofón Del evento Sí Que es la entrega De los souvenirs De los reconocimientos No individual Bueno individual Porque cada uno Recibió su reconocimiento Sí De participación Pero El reconocimiento colectivo Es el que prima Porque Riucauto Este evento Es el evento De la magicordialidad Como decía Magicordialidad Además de Del eslogan este Que es popular Que es un río De magia y diversión Sí Es decir Que donde hay diversión Hay hermandad Hay colectividad Hay agradecimiento De parte del pueblo Los niños En Riucauto Juegan A ser magos No me imagino Con tantos años Viendo Y siguiendo Y cuando se dice Que Talo Mascual municipio Es un poco apático Que es un poco Que aplauden Con cierta apatía Nada que ver Nada que ver Nada que ver Yo he trabajado En la plaza De Riucauto En Carnaval Y en otros espectáculos Con los que he ido Hasta allá Y es un público Maravilloso Los niños Por lo menos Las veces que he trabajado Se llena del niño Adelante Ahí es donde Empieza la tarima Y es sin duda Magnífico Bueno Referencia especial Para el cine 4 de abril De Riucauto Que recibió Tres Espectáculos Entre ellos El espectáculo De premiaciones Sí Del concurso Mi amigo el mago Ah sí Hableme de eso también Un concurso Que todos los años Hace ya 12 años Que existe Ese concurso Que convoca Antes eran niños Ahora es niños Jóvenes y adultos A todos Que quieran expresar Lo que les sensibiliza El hecho Del encuentro personal Con los magos Con los magos Sí Dibujan Crean cuentos Crean anécdotas Hacen Escriben obras De teatro De pequeños Formatos Teatro Es decir Todo 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 Lo que les llega Pasionalmente Sobre magia de abrir Ellos lo expresan Literalmente Y con dibujos Artes plásticas ¿Cómo fueron los resultados Este año entonces? Resultados Unos 15 premiados Y menciones Ese espectáculo Es maravilloso Porque todos los niños Van con la expectativa Esta de haber ganado Un premio Así es Y allí se les concede Y recibirlo de mano De magos Prestigiosos Como ustedes Exactamente De magos y payasos Que son personas Incluso Que han visto ellos Por televisión Exactamente El cine de Bajo del Yeso Que va a dar El judo Del judo Que fue pequeño Para los dos espectáculos Que se hicieron allí Me imagino Resultó pequeño Hasta sentados En el piso seguro No, no, no El pasillo El piso Aquella Bueno Estamos Estamos Pretóricos De emoción De Sinceramente De Nos enorgullece No personalmente Sino colectivamente El resultado En haber tenido El resultado Que ha amparado Y que ha sustentado La pasión Para seguir adelante Y que el próximo año Y todos los años Que están por venir Revocato sea La meca De la magia comunitaria En Cuba Y que usted siga Con mucha salud Para que usted pueda Seguir dirigiendo eso Que además Es una creación suya Haremos todo lo posible Bueno pues cuídese Cuídese Muchísimo Para que la magia Mantenga la salud Pero además Está usted haciendo Un trabajo muy importante Y es que está formando Nuevos magos Ya he visto De los muchachos Que usted trajo aquí Ya los he visto trabajando En algunos momentos De espectáculos Acá en Bayamo Y sin duda Formidable Bueno ahora te cuento Que el Que el primer espectáculo Que se hizo Fue el 4 de abril Se hicieron dos Uno en Río Cautos En el cine Con la compañía Compañía Santiago Variedad de Santiago Variedad de Santiago Y el espectáculo Que se hizo En el cine De Bado del Yeso Fue con alumnos míos Prácticamente Oye O sea el relevo Bueno Magos Incipiente En esto Del arte De enfrentarse A un público Grande Así mismo Que de hecho Estaba impresionado Tuve que decirle Oye Despierta Que el artista es usted Despierta Enfrentarse a León En esa época Que era un No 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 El público Impresiona Igual que a las cámaras Y Ah pero salimos Salimos ileso No no Salimos importante Bueno un aplauso Para todos entonces Para los ganadores Del concurso Mi amigo el Mago Para todos los que vinieron Desde varias partes Del país De la provincia Y también del mundo A compartir con este Río ¿Cómo es? Río de De magia y diversión Así como cada año En este inicio Del cuarto mes del año Felicitarle a usted Una vez más también Por lograr Este reconocimiento Y por tener Todo ese cariño Del Rio Cauto De Granma Y de Cuba Que sabemos que se le aprecia mucho Por toda esta gran iniciativa Un abrazo para usted maestro Y a usted Quédese con nosotros Después de la pausa Estaremos conociendo Lo que usted perdió Que lo puede encontrar Y al final Estaremos hablando De arte culinario Bien sabroso esta vez ¡Gracias! ¡Gracias!